El día de hoy vamos a tener dos actividades el día de hoy. La primera es hacer un conversatorio con lo que sabemos todas de las distintas danzas que existen. ¿Cómo pueden interactuar? Seguramente ustedes han hecho más que danza contemporánea. Entonces, eventualmente se les pueden ocurrir ideas o han visto o han experimentado con excruces entre distintos tipos de danza, pero también con otras artes. Entonces, un poco la idea es como ver qué caminos existen, que hayan experimentado, que han visto, que les interese, que les parezca interesante, aunque no lo hayan hecho. Ayer no les tocó estar, pero ayer se presentaron, de sexto semestre presentaron tres obras. No presentaron la obra, sino que nos hablaron de cómo hicieron la obra. Y lo interesante es que en todas esas obras había justo una interacción con otras artes, con artes visuales, con música, con teatro también. Entonces, bueno, luego eso puede ser bonito. Y para empezar con esta plática va a estar Carlos dándonos una primera reflexión para abrir. Y luego la idea es que todas pensemos en qué pensamos, qué nos parece ese asunto. ¿Sales? Bueno, pues, bueno, de esta reflexión inicial que tenía, la voy a dividir en dos porque hay una pregunta intermedia. Y justo a un rato desde el día de ayer, tenía a Andrea esta exposición en la cual nos contaba cómo hacía su trabajo. Y decía, lo último que yo hago es pensar en la coreografía. Y entonces tenía un montón de agotaciones y demás. Y dije, ¿cómo que? Pues ahí también lo hago porque me nace, ¿no? O sea, empiezo a pensar así como que quiero hacer esto y esto y esto y hago dibujos y hago esquemas y todo. Y hasta el final digo, ok, ¿y qué voy a bailar? Y entonces por ahí alguien alguna vez nos dijo, si no estás pensando tu obra desde la danza, entonces la estás pensando desde el otro lado. Pero no nos dijo desde dónde estaremos pensándola, o sea, es como plantearte como que, ¿qué estás buscando? Y entonces me quedé pensando en desde dónde la pienso, o sea, estoy pensándola como teatro, como cansa, como qué. Y entonces, por ejemplo, me llega la idea que digo, yo soy gastrónomo, entonces me pregunto si estaré pensándola desde la gastronomía. Si tal vez estoy pensando como si fuese una receta en la cual sobre la marcha voy a decidir cómo tratar los ingredientes y si solo pienso en el yo creo que puede ser esto, 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 y tengo esta nueva receta y tengo esta nueva escena. Y entonces como que ya luego busco cómo implementarlos para crear un objetivo que sería este plato. Pero no sé, entonces, por eso me surge esta pregunta que quisiera hacerles a ustedes cuando están en un proceso creativo. ¿Cómo piensan en ellos? Si piensan desde los movimientos, si piensan desde otro lado, desde una idea, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo piensan? ¿En pollo? ¿Pero sí? Y yo, pues algo que se me hace muy curioso es que antes de yo entrar a danza, a mí me llamaba mucho la atención la literatura y yo de hecho había pensado que me iba a dedicar a esa. Después ya, por azarles del destino, pues terminé en la licenciatura en danza, pero lo que justamente estaba pensando ayer es que la mayoría de las obras que yo he montado han empezado con poemas o con escritos y a partir de ellos es que he desarrollado la acción ya que hago en escena, ¿no? Y muchos me comentaban es que el trabajo que haces pues es interdisciplinario o tiene más que ver con teatro que con danza o con otras cosas, pero yo no lo pienso de esa manera yo solamente pienso que es otra manera de poder encontrar lo mismo como a partir de diferentes caminos y siento que muchas veces como artistas nos conflictuamos de esto que estoy haciendo todavía es danza lo que estoy haciendo o ya se va más encaminado por otras cosas y yo creo que a veces esos como, ¿qué se puede decir?, como premitos que nos vamos poniendo no nos termina como por conceder completamente la experiencia artística yo creo que la experiencia artística tiene muchas aristas y que no necesariamente tiene que ser vista por una misma y que nosotros lo sabemos cuando estamos montando, cuando estamos haciendo las cosas porque no le entramos solamente a esa parte, se abre un mundo de posibilidades y creo que es lo fantástico que nosotros tenemos en nuestra accionar contemporánea justamente que se abre bastante a que lo podamos ver desde diferentes cosas y que sea rico y amplio para mí sigue siendo danza contemporánea, aunque lo encontramos a través de diferentes caminos y creo que es muy interesante que lo podamos encontrar por ahí, ¿no? y sí, por ejemplo, cuando observo tus obras también me pregunto ¿qué pasa con Carlos? me pregunto como de que a partir de dónde surgirá su inspiración o a partir de dónde, porque por ejemplo, algo que tenemos en cuenta es que luego, aunque sea inspiración, como por ejemplo en textos que nosotros escribimos, poemas o no sé, yo lo hago por cuentos luego de eso, me doy cuenta que a veces no necesariamente existe el texto como tal en la obra y hay veces que sí o sea, me he visto la necesidad a veces así poner como trámitos de lo que escribo en la obra hablado de diferentes maneras porque ya creo que tiene como una conexión y no es como tanto de que lo piense ay, esta obra va a tener hablado o esta obra va a tener una parte donde vamos a decir el pueblo simplemente que siento que el entramado que nosotros hacemos cuando estamos poniendo una puesta en escena contiene más cosas de las que pensamos porque el quehacer artístico es diverso como la vida o sea, el arte no podemos delimitarlo y decir que es una cosa diferente porque la vida es muy rica en muchas cosas o sea, no solamente disfrutas una cosa porque sea esa cosa bien especial sino porque tiene múltiples aristas que se juntan entre sí y eso es lo que lo hace fantástico y a mí me encanta eso que tenemos en el arte contemporáneo que somos bastante abiertos a encontrar como por dónde podemos verlo por favor, ya quiten la cámara no me digan dónde lo van a asumir no me lo van a asumir ¿alguien más tiene alguna cosa acerca de sus procesos que vimos? ¿iniste desde este mismo lugar, desde una parte diferente? a ver, sobre y luego liste ¿como el resto? pues, por ejemplo, cuando yo estoy queriendo hacer una pieza o sea, una pieza o montar algo realmente como que no, nunca me he basado en lo que siento o sea, siento que también eso es un otro lado, ¿no? de la novela que no necesariamente siempre tenemos que hacer lo que es el mismo o sea, como solo, es que no me gusta ver la danza como, para mí o sea, de mi personal, como una terapia porque siento que muchas veces cuando se hablamos siempre es una terapia de cómo me siento y tengo que decir cómo me siento y así que está bien y no está mal la verdad, siento mucho las obras que hablan de las personas o de las personas que tienen así para mucho que otras personas hagan eso pero, te digo, es algo que yo me baso más en ok, este, no sé, una canción, ¿no? una canción que a mí, pues sí, es algo que siento que me gusta pero no quiero, en la obra, no quiero que se vea todo me siento con la canción, no quiero que se vea la canción en sí no quiero que se vean muchas bueno, a mí me gustan mucho las imágenes o sea, las imágenes de mucha gente esta vez que, o sea, la última y primera obra que he hecho fue de mucha gente y creo que descubrí que me gusta mucho ver un estilo o sea, en cuanto a cómo me, cómo transmite tantos cuerpos, ¿no? en el espacio sin tener que estar como ellos mismos transmitiendo tristeza o felicidad o así sino simplemente moviéndose, bailando sin tener que hacerse algo, yo tengo que transmitir cómo me siento siento que me gusta mucho saber esa, como, casilla decir, es que quiero transmitir que yo me siento así porque, no sé, como que se vuelve hasta un poco difícil, ¿no? a veces, como, yo siento que realmente nunca vamos a poder ver todo o sea, jamás voy a saber cómo te sientes con el respeto con algo, ¿no? ni tú vas a ver cómo yo me siento, ni voy a poder mostrarte en todo como me siento entonces, siento que eso es como lo difícil que se hace y por eso como que trato de basarme, bueno, en este punto de mi proceso si no trato de basarme todas esas cosas creo que también es como este sentido de profesionalizarlo un poco más allá de... es que tengo muchas experiencias con personas que dicen que es como terapia, terapia, terapia cuando hay veces que me han hecho, o sea, han hecho cosas que yo no digo tanto terapia pero está muy chido, ¿no? o sea, como que yo lo veo como de otra manera y está bien, ¿no? pero sí, o sea, siento que cuando monto algo o estas veces que he montado algo no necesariamente es confesiento sino cómo se ve, qué hay, qué estoy haciendo en este momento, ¿sabes? basándome en tus pensamientos y en ciertos diálogos entonces, parece que cuando te llevas una pregunta más visual ¿cuál es una imaginación que se veía? sí, porque creo que la imaginación es demasiado, ¿sabes? te digo, para mí es muy difícil entrar en los sentimientos y tratar de transmitirlos entonces, creo que tengo más imaginación así como visualmente de cómo se ve esto o cómo quiero que se vea esto, cómo se está moviendo eso o eso que, cómo me estoy sintiendo con eso entonces, ¿no? bueno, me preguntan sobre el proceso creativo y que no es que nada sé que es un objeto de que compleja el hecho de ese proceso y a partir de eso yo lo relaciono con lo creativo que emana y mucho tiempo de caminar, mentalmente, culturalmente, espiritualmente, en él entonces, ya llevándolo fuera de lo creativo y ya no cuenta la danza creo que veo la normalidad de ella como en él, ¿no? danza la que yo veo danza igual a otros lados y danza igual a otros lados o sea, ¿por qué? porque yo me inspiro de eso entonces, lo que sé que también he visto en mi sentimiento de crecimiento a los días, por permitirme inspirarme de ellos paso la mayoría de lo que sucede lo que pasa cuando me levanto y cuando abro la puerta y que es lo que sucedió con mi mano al cerrarme, no sé entonces, ahí ya estoy llevando un proceso, pero el proceso de vivir para... también puede hacer otros días que me llamaba danza igual a sonido, ¿no? hay una variedad de sonidos que el cuerpo hace y a veces no le prestamos mucha atención solo hasta cuando me levanta la mente como se permite jugar en ese contexto que tenemos mucha hambre y escuchamos el música de la cálida no es muy bueno pero también es algo muy de... yo siento que eso también me inspira mucho como, ¿de qué es ustedes? ¿cómo es que llevaría este sonido a la danza? y también... y también... también es la visión de lo que se ve como... crear películas y... visualizar apoyarte, ¿no? porque también va a venir a cerrarse de lo que tú creas con la comunidad también creas con la comunidad o sea... mil cosas que hacer con la cámara que las... de... los programas de edición de... 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 ¿Por qué? ¿Alguna pregunta? ¿Sabes? Yo recuerdo que... o sea... mi vida es un problema creativo que realmente... o sea... fue... fue de servir pero lo... una pieza que hicimos de un cuantito pero también se convirtió en un mundo personal entonces... en ese momento... surgió como esta palabra que... que... esa... esa frase que te digo... la escribí por... ¿no? ¿no? dije... wow... ¿es increíble como lo que hicieron a mi cuerpo? al que hubiera la venido... ¿no? porque... ¿cómo sería... si al lado de mí... mi cuerpo... estuviera... o sea... lo impresionante que es... sentir la vida... sentir la vida... entonces... también... eso me gusta mucho... que quiero dar... no solo la danza... no solo la danza... no solo la danza... que... que... que siempre... la creatividad y la danza... no solo la danza... no solo la danza... no solo la danza... eso... no lo entiendo... bueno... pues... entonces... simplemente... por esa parte de... de todas las posibilidades... desde donde... puede... puede... conectarse con otras disciplinas... entonces... también... llevo a otra parte... de la reflexión que hacía... con respecto a... ¿cómo interviene? o... si estamos... por ejemplo... así como... estoy actuando mal... o sea... esto ya no sería... ya no entraría... no tendría nada que ver... eh... en la danza... siempre... siempre he sido... así como que... de los malillos... ¿no? de los que se atoran... y así... y... entonces... alguna ocasión... me encurso... de teatro... y entonces... el maestro... me dijo... tú puedes ser muy buen actor... y entonces... como que... se me quedaron... y luego... me decían... y si yo le doy... ya no se me hace el teatro... no se me danza... pero... realmente... es como que... es como que... no encontrar con límites... es que esto es esto... y esto es esto... y esto es esto... sino más bien... como que pensar en... se me ocurre... que se haga esto... se me ocurre... que se haga aquello... pensar que... si esta parte de la vida... la quiero integrar... la parte de la educación... que si este escribido... me está viniendo... a lo que quiero lograr... y... y pues sí... por todos lados... se ve que hay actores que... que pintan... que hay músicos que bailan... que hay... lo que sea que hagan... y justamente... de esas otras disciplinas... de nuestros conocimientos... saberes técnicas... de otras... cuestiones... hasta incluso... fuera del arte... pueden aportar... a la forma en la que... podemos... crear alguna obra... y... entonces... podría plantear la pregunta... acerca de... que... 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 que han visto... han experimentado algo... acerca de esas aportaciones... de algo que es ajeno... que está fuera de la... de la danza... que está fuera del arte... que está fuera del arte... pero que realmente... impacta sobre... sobre alguna obra... o sobre una obra... que hayan visto... ¿Qué saberes, qué técnicas, qué elementos has visto o has utilizado que salgan de la disciplina, que salgan de las técnicas artísticas, de cualquier elemento que pueda haber en la vida y que se haya integrado en esta obra? ¿Y qué aportaciones le dan? ¿Le dan más cualidades? ¿Le dan más posibilidades de comunicación? ¿Qué tipo de aportaciones han encontrado en esas muestras? Es que, no sé si les ha pasado que en cualquier cosa, o sea, cualquier, cualquier cosa que estén naciendo a una persona, o sea, por ejemplo, me puso a pasar cuando veía a las personas con que caminaban. Pero yo estaba escuchando música y, bueno, yo reaccioné mucho con la música, entonces, cuando estaba escuchando música, me iba a mirar y de repente, o sea, así de que veía a la gente, se empezaba a mantener, o sea, tenía el ritmo con la música, o sea, era como de... Están caminando y todo lo que yo estoy escuchando, y luego empezaba a ver como películas con música, o sea, películas así, y hacía algo a mí, y de verdad, que tenía sentido en todo, o sea, de repente era como de... Están cocinando y de repente, o sea, de repente, o sea, de repente, o sea, de repente, o sea, de repente estaba haciendo una obra cerca de mi casa, y era como de que estaban... Y luego yo, o sea, a fin, mi mamá o sea, que yo me entra como viendo a la calle, mi mamá sale y meюда a caminar, y la vi el sonido de la patra, no sé lo que estaban, y mi mamá caminando al ritmo de la pata, y yo era como de... ¿Qué entiendo? O sea, es como bien impactante, es uno como que realmente cuando, si le prestas atención y no, es como que todo el tiempo, en todo, está como, si ese, pues es que, por eso me dice, me hace sentir eso de, es que muchas veces la danza es muy, o sea, puro movimiento, o sea, todo movimiento a veces es danza y al revés y todo eso, ¿no? Entonces, como que eso me hace mucho sentido. En otras partes de hasta cuando lo están dibujando, o sea, de verdad, cuando también otro día estaba acá afuera y vi que estaban haciendo los visuales y los músicos, o sea, yo estoy escuchando música y de verdad, o sea, se veía como, no sé, como una escena así de, pues yo con la música y yo, ¿qué? O sea, y ellos ni en cuenta, ¿sabes? O sea, lo que te das cuenta de lo que, lo que hace mucho es la música, los sonidos, como dice, ¿no? O sea, como el sonidos corporal, corporal es lo que escuchamos siempre, bueno, prestamos la atención en ese sentido, pero cuando se las lo hace es, como que sí se convierte este rollo en todo, o sea, lo que te conozco como un proceso, o sea, individualmente, mentalmente, porque siento que está mucho de ser todo y también influenciado como mentalmente, ¿no? O sea, eso se me hace súper importante, el hacer otras cosas que no sea solo, pues bailar, o dedicarte a la danza como completo, siento que hay que llenarse de todo, porque siento que hasta te limitas como a, pues a que solo conozcas la danza como tal, y los movimientos y así, pero si no conoces otras cosas como, no sé, no sé, y de alguna forma, yo no pienso que si hay alguna limitación en ese momento, ¿qué te encierra? Por ejemplo, Cristian, ¿qué consideras de esta obra que vas a presentar con Jets, la cual están ellos dentro de una luna, que me quieren alcanzarla? ¿Qué tanto consideras que es teatras, que es danza, que es teatro, o qué elementos tú podrías describir, que utilizaste para, que utilizaron para crear eso, toda esa atmósfera, así, en mi parte? Sí, fue mi trabajo de ser muy loco, muy fumado, porque todo surgió a partir de un sueño de Jets, entonces, en base a eso que me platicó, más o menos lo que soy yo, de que no, que estaba muy loquísimo, vi muchas figuras, vi a un güey que se desarticulaba bien loco y me sentí, entonces fue como de, ok, vamos a ver qué sale, qué hacemos, qué procede, y si implementamos, pues bueno, ella, algo que tiene ella es que, tiene una realidad muy buena de abstracción, yo soy más como, hacer cosas como muy claras, hacer como decir la cuestión creativa, y ella es muy decidida que no, si ella ve una silla y para ella, no sé, es un avión o qué sé yo, yo veo una silla que puedo hacer muchas cosas con esa silla, o sea, es algo, ajá, entonces, tratamos de darle una interpretación a eso, no sabré decirte tal cual qué, en qué nos basamos, en qué rama, en qué técnica nos basamos para desarrollarlos, pero simplemente empezamos a implementar, nos enfocamos mucho Gustavo en la interpretación, eh, pues pongo que si es danza, sí, es que estaba loco, no sé, eh, fue muchas exploraciones corporales, de que, tanto individuales, yo por ejemplo, mi ritual para hacer este tipo de cosas, y algo más experimental, es que me vea un espejo y dependiendo de lo que la idea que tengamos pongo una canción acoplada a esa, que fue la que implementamos en la obra entonces yo tiendo a verme en el espejo hasta que me empiezo a así hasta que ya empiezo a ver la deformar mi cara ese es mi proceso de creer porque no sé, me suenan cosas bien locas así ya cuando veo que mi móvil se empieza a mover mi cuerpo y así empiezo a actuar conforme está pasando eso entonces de ahí empiezan las exploraciones a partir bueno en esa obra, Head es igual con sus procesos de música ya se tiraba al piso, ya empezaba a moverse y a como se sintiera entonces una vez ya recopiladas ciertos movimientos que nos parecían bastante bien para la obra la empezamos a implementar y a tratar de darle una sanificación y una claridad con esos movimientos que con esto sí, pero hacia dónde lo vamos a llevar sí considero que sí hubo mucha interpretación en ese sentido no sé cuál era exactamente la pregunta que quieras que respondiera pero yo te platico el proceso creativo de esa obra yo te platico el proceso creativo de esa obra también pues ya nos platicamos uno al otro de cómo pues de eso que ya se nos ocurrió, esos procesos y empezábamos a juntarlo ya con lo que teníamos entonces salían cosas muy interesantes luego también probando las cargadas que estaba bien loco casi no se me mataba varias veces también fue muy lindo el proceso también de la música porque había una infinidad de canciones que nos hacían sentir muchas cosas entonces eso también influyó bastante en la obra pues el que no lo hacíamos como al ritmo, al ritmo de la sonorización sí influía bastante en el ambiente entonces nos hacían sentir cosas muy distintas también estaba muy loco ese proceso que teníamos y pues nada, sí, esto también bueno, a mí me encanta mucho lo visual para mí es como mi mayor fuerte lo que más me gusta hacer para mí el cuerpo es una melodía visual entonces así como la música es auditiva entonces a mí me encanta ver cuerpos así que a lo mejor no entendí ni madres pero me encantó o sea, se ve bastante bien, no sé es algo que incluso al verse mil y un formas pues tenemos la capacidad es lo bonito que tenemos la subjetividad no te abstrae las cosas a nuestra manera entonces yo cuando veo cuerpo muy bien, no sé, así bien, no pues así para mí es algo muy muy bello de ver entonces yo me gusta mucho irme por esa rama entonces dentro de de Laura pues sí enfocamos muchas cosas visuales que sea como que ah, qué pedo también incluido en el próximo ejemplo la cenital y es interesante ver todo lo que se puede hacer con una simple cenital en toda la obra o sea, porque a lo mucho parpadeó así entonces también ese juego de luces también es algo muy bello y grande y pues eso es tú más o menos el momento del proceso que también incluso se aprendió mucho de la primera obra que hicimos y también agudimos a otras cosas como maestras así nos apoyó bastante y ya vimos cosas que también pueden mejorar y decir ah, ok hay que hacer esto hay que implementar esto y si cabemos aquí si aquí te puedo si aquí te jalo la piel y cosas así hay cosas muy interesantes creo que ahora dentro de mis procesos creativos respecto a eso ya ha sido más más que aprender ciertos movimientos o pasos o algo así ya son más sensaciones y qué más puede hacer mi cuerpo a partir de eso y es algo bien entonces me encanta ver este a mí lo que me llama mucho es las cosas como muy líquidas muy desarticuladas y creo que ay entonces a mí me llama mucho la intención ver ese tipo de cosas y saber que el cuerpo tiene esa capacidad de poder generar ese tipo de líquidas y esas cosas se me hacen muy interesante dentro de ese proceso se estuvo fue muy grato y muy nutritivo aprender se aprendió bastante ya me fui no sé qué más que decir pero ya vas a pensar en la hora no pero creo que es que me hizo un punto con el proyoso del plan que ya se le denuncia que está súper padre y que también aporta muchas cualidades en la danza y mutuamente creo que hay este intercambio entre las dos porque la danza además le aporta ya sea para nuestras disciplinas o para nosotros tipos de danzas entre cada una se van intercambiando ciertas cosas entonces también creo que eventualmente hay elementos que que podrían facilitar el desarrollo a algo más aunque algunas no permiten el desarrollo a la otra pero si se busca como desarrollar nuevas cosas como pide esta idea artística de ok quiero hacer esto pero también podemos hacer esto y si hacemos esto y ya tienes como un montón de bases entonces ¿en qué otras danzas en qué otras bailes en qué formas de movimiento a ustedes se les ha ocurrido utilizar algo de lo que han aprendido por ejemplo en esta carrera que en torno principalmente a la danza contemporánea un desurgido en algún proceso en algún baile que digan es que en esta parte yo tuve un campo que me ha dado mis arro como esto es un proceso o alguna experiencia de este tipo de la danza contemporánea a todas las cosas ajá justamente porque ahorita estamos hablando de los aportados pero al contrario también hay ese intercambio entonces que no 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 considero a mí me gusta mucho la improvisación desde que empecé a bailar fue siempre la improvisación y creo que por eso también hago todo algo me no está bien pero ha influido bueno para mí en la personal siento que se ha influido bastante la danza contemporánea en mi fuerte como que ya tenía aprendido anteriormente por ejemplo pues esas una parte por ejemplo la espacialidad deja de adentrar creo que afloyó mucho la verdad afloyó bastante la materia de la maestra Rocío por justamente estarme enfocando en las cualidades que tengo ya todo lo que puedo potenciar a partir de eso entonces ver otras cosas incluso muletillas ver cuando empezamos con la espacialidad por ejemplo yo siempre tendía a bailar aquí y aquí todo lo que es aquí y por qué no allá o por qué no viendo si hay entradas o también las alturas por ejemplo este tipo de cosas también influyó mucho las clases del segrecero por ejemplo ahora en cuestión del desplazamiento por el piso en mi danza me gusta mucho la improvisación porque de ahí te das cuenta todo lo que ya tienes aprendido todo lo que puedas hacer como que ya tienes ahí muy grabado incluso aunque lo hayas visto en una clase anterior o lo que sea pero se te ha grabado y surge en ese momento porque no lo estás planeando entonces ahí también me ayuda mucho a darme cuenta justamente de cómo influye pues lo que estoy estudiando con lo que ya llevo años atendido y es mucho también el desplazamiento del piso también está más enfocado también en los movimientos orgánicos recuerdo que tendría mucho a cortar o a quedarme aquí o cuando me sé la maestra ¿por qué no llegas hasta allá? ¿por qué no va a expandir tu dimensionalidad? no solamente quedarme con esto o con esto o con esto o con esto ¿por qué no más? entonces realmente se acopla bastante bien porque ni siquiera es algo que es como de si mi danza está en un espacio aquí no sé así digamos puede llegar la danza contemporánea y simplemente se ajusta o incluso se unifica no es como que necesita quitarme o partir a la mitad dos cosas para poder realmente funciona bastante bien y este viéndolo por esa parte de considero que ha influido bastante eso en mi danza y algo que me gusta es saber que jamás llegar a aprender cosas nuevas y ya tener esa oportunidad de ver eso me da mucho ganar de seguir como así un mamá y saber que jamás voy a terminar de saber todo lo que hay en todo esto que es muy amplio pero incluso que sepa muchísimo en algún futuro jamás va a chocar con otro tipo de danza que lo va a reforzar a potenciar todo eso echarlo un minuto es que yo creo que algo que me ha dado yo no hago otro tipo de danzas como para que sea sí pero sí voy a las fiestas y bailo a los 15 años y hay como digo no sé bailar cha 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 pero me vale sorbete es como borrar la categoría del deber que tiene la danza y la temporanza no hay un deber para ir al de tal cual manera que vuelve mucho más gozosa lo que la experiencia yo que vengo yo que vengo de una formación de ballet y tengo una formación de academia de danza que tiene más un formato de conservatorio creo que al sumergirme de lleno de la danza contra el horario pues me ha liberado la experiencia de libertad que se provoca y entonces pues es como que te puedes aventar el danza y que sea siempre al lado y sintiendo como esa libertad en el lujo de hacer lo que quieras estar hecha exactamente hay ciertas cosas ciertos principios ciertas prácticas que se ven beneficiadas de estas cosas por ejemplo pues regreso otra vez yo a la gastronomía que mencionaba hace rato que incluso como yo trabajaba en una persona bien pequeñita cuando empecé a hacer danza de repente tenía que pasar entre mis compañeras y era como pasar entre un pasillo pequeño entonces pues yo hacía más centro y hacía del lado pasaba por aquí por abajo y hacía malabalas pero como que ya era con esa conciencia corporal porque entonces ya empezaba así como de es que entonces me muevo o sea que ya está acá y estoy alerta y sigo acá y entonces como que en esos momentos en los que estás en el acuario que te va a estar dando o que estás entre un cruzadero de gente de repente también te la tomas en la calle y te vas caminando y entonces vienen las personas y las esquivas y dices que pasa cuando en cambio en otro momento habrías chocado por ejemplo y ya más en cuanto a disciplinas por ejemplo de aquí han salido ideas para aplicar por ejemplo dentro del aprendizaje de los bailes de salón de las cumbias de las salsas de breakdance por ejemplo Stacy le ayudaba mucho a los principios en cuanto a la alineación en cuanto a los mecanismos para para cómo evitar dañarse ciertas cosas que hacían como esto que acababan solo días o para acá pero entonces se ponía a pensar en esas técnicas que han desarrollado desde la danza donde apoyo el peso cómo lo distribuyo cómo evito que se dañe porque ya conozco el mecanismo con movimiento entonces también ya viene la anatomía y entonces como que hay esta fusión de conocimientos de saberes que enriquece en otros sentidos y hay un intercambio constante y por ejemplo también Lore Ari en su reciente pieza esta en la que hacíamos cosas con sillas y súper cauteros y para la cara y yo las veo como tan tranquila que digo es también un espacio para deliberación es un actuar como la tefralía de ustedes se actuaron como siendo así súper propietas o sensuales o solo fue un momento para dejarse salir y dejar mostrar esa parte de ustedes cómo lo consideraron en ese momento pues es que por ejemplo yo soy una persona que me cuesta como mucho poder mostrar reino ante los demás creo que me creo muchos prejuicios de mi hermano entonces el poder tener como la oportunidad de decir sé tú o sea independiente de que te veas vamos a mostrar esta parte de sexualidad y entrar en el momento y entrar en la oportunidad te permite como liberarte ¿no? entonces fue lo que sucedió al menos desde el proceso fue algo muy gozoso fue muy gozoso porque al principio es como de híjole ¿sí no me sale? híjole y sí o sea como que llegan todos los miedos y todas las dudas pero ya el momento de ponerte y hacerlo o sea como que empieza a morir y entonces el dejar de fluir te permite como vivir la experiencia en su totalidad y ahora sí que al liberarse uno de los miedos y de las expectativas pues puedes instalar más sobre todo en quién realmente eres y encontrar como esta parte por ejemplo yo con esta que lejimos descubro que a mí me gusta mucho el tipo de movimientos a mí me hace sentir feliz me hace sentir tranquila me hace sentir segura sobre todo me hace sentir segura entonces es como de ¿por qué no seguirlo haciendo? porque no solo se queda como en la pieza holográfica sino que es algo que puedes llevar más allá de la siguiente de tu vida porque por ejemplo es lo que yo he visto en cuanto a las clases no solo lo tomo como de ah pero es para esta materia y lo aplico en esta materia y ya se acabó no lo he casado y siento que voy más allá de esto que me aporta en mi vida que puedo mejorar en mi vida en mis relaciones interpersonales que puedo aportar en mi norma de pensar en mi norma de hacer las diferentes cosas de la vida cómo puedo aplicarlo más allá por ejemplo también yo no he hecho como algún proceso coreográfico hasta ahora así como dirigido cada uno pero es algo que me gustaría hacer entonces el poder como ir optando por cada cosita que yo pude durante la carrera o experiencias o la metatología que hicimos entonces empiezan a darme como esa fortaleza con esas bases para reconocer qué es lo que me gusta qué es lo que puedo hacer adiantamente cómo me puedo expresar y formando como ahora sí que es como una casa o sea vas formando como tus cimientos y vas construyendo construyendo sobre eso entonces esta pieza para mí fue como un mira mira que es un mira que sí puedes mira que esto es lo que te gusta es lo que sigue así puedes hacerlo puedes obviamente mejorarlo y aparte haberlo hecho y luego regresar otra vez es como de ve no sé si se ve nada o sea es como de por ejemplo quien te criticó respecto a eso quien dijo está bien feo o sea que así a la persona que dice a mí no me gusta eso no me gusta aquello pero al final de cuentas cuando ya regresas dices bueno es que no me importa y es como de qué padre porque entonces cuánto valor le estoy dando a ese miedo como que me hace darme cuenta nada de que no no debería ir mi enfoque hacia el miedo ni no debería ir como hacia los prejuicios sino más bien al dudarte dudarte y disfrutarlo y vamos a hacer sobre qué eso bueno en mi experiencia pues siempre me gusta decir como en las sensuales pero ahorita en realidad pues los prejuicios como dice mi compañera son muy que te faltan mal y encima no sabes que no sé si soy yo o no sé si la gente que se acabó haciendo ya la gente se me veo mal entonces todo eso es una alimentación y pues fue muy grato vivir en mi compañera de este proceso y yo la verdad lo disfruté bastante me sentí libre feliz me sentí empoderada también porque también es un empate de edad del feminismo a través de pues o sea de sí mi padre como mi padre como empiezan a surgir ciertas cosas de de intercambio para todos los lados y pues por ejemplo ustedes estaban realizando la video danza esta me pensaban en el rojo en el que visualmente era un ante padre lo pensaron de esa forma visual supo después que porque ¿por qué utilizar este libro es como tan vibrante dentro de esa una espagada o sea no estaban pensando como en esa imagen o en más el concepto pues yo creo que parte más del concepto porque pues teníamos la idea de hacer una videodanza que representara la unión que existe entre nosotros rojo en el salón nuestro grupo y a partir de esta idea fue que lo relacionamos con pues la leyenda de del del hilo rojo y de las conexiones del destino y todo eso entonces a partir de ahí fue que decidimos utilizar tal cual el hilo rojo y jugar con ello bueno esa idea fue para algo de prácticas escénicas y salió algo así nada más de que traía en la mente hacer algo que se viera la relación que tenemos entre nosotros que en este caso fuimos cinco o seis personas entonces de la nada se los planteé y les digo bueno tengo esta idea hacer no sé una videodanza en tal lugar y el concepto nada más que les puedo dar es de que la unión que tenemos nosotros y a pesar de que somos de lugares diferentes estamos aquí y terminamos conociéndonos y pues entre todos siempre nos apoyamos entonces fue como que es idea y dijimos va mañana la grabamos o sea no esperamos más mañana la grabamos empezamos a dar ideas y alguien dijo no pues la leyenda del hilo rojo entonces sale otro de que no pues con el hilo rojo también íbamos a ocupar hilo negro o hilo blanco para ver ese a ver que se podía formar no teníamos como que algo muy concreto sino de que algo tiene que salir entre todas las ideas que tengamos entonces pues nos subimos al azote dijimos aquí a ver que sale empezamos a dar ideas de que y que les parece si dejamos si dejamos el hilo ahí y va alguien y lo agarra va y se lo pone a la otra persona y así nos vamos a ir conectando entre todos y al último este pues nos conectamos y empezamos a unirnos a hacernos uno mismo y hacer esto y hacer lo otro entonces se fue dando entre entre como lo fuimos grabando y aparte de esas experiencias fue una experiencia muy bonita porque nos conectamos todos entonces creo que se vio eso en la videodanza y que el compromiso que tenemos de que a pesar de que no todo el tiempo a lo mejor estamos juntos estamos separados pero siempre va a estar esa unión y ese cariño y ese apoyo entre todos entonces fue como que más eso de que como sin conocernos sin pensarlos a lo mejor porque a lo mejor a varios de nosotros no nos pasó por la mente de venir a estudiar panza entonces a lo mejor teníamos otras ideas y de que pues Cris es de Uruapan Carles de Uruapan es Tamar es de Wanda yo soy de Guerrero este y Chell y Sofie son de Zamora y sin quererlo nos vinimos a a unir aquí y empezamos a hacer ese lazo fuerte entonces fue como que basado en eso no sé que es tu experiencia pues sí algo que me gusta en particular de de todo ese proceso fue que justo como dice Tefi venimos de diferentes lugares somos personas distintas y pues pero pese a eso estamos vamos en el mismo camino entonces eso nos implica para mí ese fue mi sentido de o sea si estamos incluso por eso también me gusta mucho ver que hubo que hubieron improvisaciones y cada quien bailó distinto pero aún así este ya a la hora de la parte final del video que estamos en la improvisación juntos y todo eso y es eso ¿no? somos personas distintas pero conectamos bastante bien y estamos en el mismo camino que es esto de la danza ¿no? entonces sí fue muy grato todo ese proceso la verdad la base es super bien se recuerdo ver los videos o ver las fotitos y es que una sensación muy linda el recordar todos esos procesos incluso como si realmente fuese hace rato o ayer ¿no? porque incluso escucho vocecitos de que le risas o que voy a curar que hacer este pedo a ver de que ahora ¿cómo vamos a grabar? ¿qué nos va a grabar? si estamos todos si tenemos que salir todos y ahora vamos a uno de visuales de aquí abajo y aquí le gritamos desde arriba y cómo se subieron ¿qué pedo? y este fue la verdad fue bastante lindo y este y para mí tiene una carga de valor simbólico muy importante entonces sí sí lo voy a grabar ya puedo lo voy a grabar si ya está aquí nuestro profesor de teatro estamos hablando acerca de cómo intervienen las cómo hay este intercambio entre las disciplinas entonces cómo la danza por ejemplo hace intercambios con otras danzas con otras disciplinas y mutuamente se están intercambiando cosas entonces podría contarles un poco por ejemplo de esas ocasiones en las que el teatro se ha valido de elementos de la danza para resolver cosas o viceversa que parte del teatro se haya involucrado para la danza ¿cómo han confluido? ¿hay alguna experiencia que nos pueda compartir? pues sí no es novedad tendríamos que reconocer el origen de la danza y luego llega el teatro entrada entonces el teatro se va sumando a lo que viene siendo el cuerpo y la palabra no sale de la cabeza la palabra sale del cuerpo y cuando uno tiene las experiencias de ver trabajos de teatro donde el cuerpo está operando bueno aquí hay una no danza pero hay un cuerpo que tiene movimiento y hay proyectos en donde sí se tiene que sumar elementos digamos más propios de la de la danza y son de pronto complicados porque los actores bueno voy a hablar de una experiencia muy personal a mí me tocó hacer una ópera la ópera de tres centavos de Veltor Brecht que se baila y se canta yo no canto y yo no bailo y entonces tenía a un maestro de de danza este muy connotado muy querido bueno para algunos que es Marco Antonio Silva mejor conocido como el Marrano y este y nos decía este los actores son muy inútiles no no saben coordinarse y tienen problemas de coordinación entonces claro yo pasé a hacer una materia vaya lula digamos como imposible para 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 bailar bueno en esta en esta puesta en escena y entonces me di cuenta que que realmente lo que tenía que hacer era escuchar más a a mi cuerpo y entonces sin saber cantar canté y sin saber bailar bailé este creo que no tan mal porque estábamos en Bolivia nos fuimos a México se hicimos gira ya creo que no fue tan mal la experiencia pero pasada esa experiencia personal este yo creo que si se articulan yo creo que si hay muchas cosas de el bailarín actor el actor bailarín como queramos verlo este pues es que el arte es uno entonces si ustedes me preguntan estás haciendo una obra del teatro y viene danza pues si la danza será interdependiente a ese proyecto del teatro y el proyecto es el teatro la obra de arte se hará en el teatro pero a la inversa si estoy haciendo un trabajo de danza y utilizo elementos que pueden ser del teatro o que pueden ser de la música volvemos a lo mismo la obra de arte será la danza y lo mismo nos pasa ahora que nos metemos con las nuevas tecnologías y lo que estaba ahorita comentando la videodanza hay muchas disciplinas que son interdependientes pero habrá que entender siempre ese concepto ese hilo en la danza es el teatro pueden esto bueno una cordelita de una coreografía que por aquí presentaron bueno un ejercicio ajá es un ángulo libre es un entramado y eso siempre se viene insistiendo el texto no es el texto escrito el texto es un tejido es un entramado y entonces pues así lo veo también en el trabajo en la danza y en el teatro a lo mejor me alargué pero bueno pero ahí viene sí yo les quiero les quiero compartir una experiencia que tuve hace poquito porque pues a mí también me gusta la videodanza entonces y pues digo la verdad es que yo he crecido con una cámara en la mano empecé a estudiar cine cuando tenía nueve años cuando todavía era la cámara de 16 milímetros entonces pues me creía mucho porque era una interdisciplina así de y entonces llegaron unos científicos unos biólogos unas biólogas y un biólogo a pedir que hiciéramos una colaboración sobre insectos entonces dije pues estos deben de filmar los insectos y además empezaron a pedir ¿no? pues queremos lo que nos interesa es que la gente conecte y se puedan digamos como reconocer en los insectos porque si no nos reconocemos no nos vamos a cuidar entonces por eso queremos que haya artistas ok y empezaron a pedir pero queremos que se vean los insectos para que haya la información de cómo son ¿no? no nada más puros bailarines y bueno está bien pues un video y que se escuche ¿cómo se escuche? ok y yo pensando que como son biólogas pues andan investigando a los insectos van a tener imágenes ¿no? pues no, no tenían querían que nosotros hiciéramos las imágenes y entonces dije bueno pues yo me imagino que pueda conseguir imágenes de algunos y allá me fui al cerro a filmar estaba yo agachada así en el suelo filmando hormigas y luego tratando de pescar las abejas que es bien difícil y cuando estaba haciendo eso decía bueno ¿cómo fue que yo pasé de filmar bailarines? están filmando abejas y otro fin se mueven pero ¿no? entonces sí fue muy curioso todo eso y pues sí haciendo edición justo tratando de meter los sonidos de los insectos y las imágenes de los insectos y luego se me acabó el tiempo y entonces pues las bailarinas yo no hice nada que tuviera que ver con danza toda la parte coreográfica la hicieron las bailarinas le dije se los toca a ustedes pero yo no puedo hacer todo y claro como son así montaron todo y salió súper bonito pero sí fue como una experiencia retadora en eso yo no sé cómo se mueven los insectos no sé dónde están no sé cómo encontrarlos no sé a qué hora verlos y pues sí me sacó de mi disciplina a ver otras cosas para hacer una obra que al final pues sí tenía que ver con danza entonces fue muy extraño bonito pero extraño ¿y sobre todo el extraño está en cómo o de dónde va a surgir esa idea dependiendo de ¿por qué un biólogo se le ocurriría de repente así como de quiero grabar algo con bailarinas e insectos o sea ¿por qué vendría esa idea? por la empatía o sea cuando tú ves información solo información es difícil que tú como ser humano te conectas con eso digas yo tengo que ver con eso cuando tú ves una persona que esté interactuando con esa información en este caso de los insectos es más fácil que tú te identifiques ¿no? un poco como pasa con las películas de los niños que humanizan a los personajes que a lo mejor son animales ¿no? porque de alguna manera de ahí se puede uno como vincular entonces ellos eso tenían en la cabeza ¿cómo hacemos que las personas empaticen y se identifiquen con los insectos? porque solo así los vamos a cuidar y son importantísimos para todo el ecosistema entonces por eso dijeron los artistas danza por eso bueno pues ya que estamos entrando en las cosas también de la videodanza por ejemplo ya hay un cambio porque ya creo que se vuelve bastante más visual en cuanto al enfoque pero la parte a la vez ya ya está está antes de la parte de la danza desde la parte de la imagen de visual entonces cuando la piensan ustedes que desde qué parte lo imaginan si por ejemplo les llega una idea de alguna vibranza del momento que quieren hacer les llega desde la parte de visual de cómo vería cómo se verían estas escenas o les llega desde la parte de bailarina de yo quisiera mostrar que si era esto pues de cómo lo piensan desde ustedes su cuerpo o desde ustedes desde fuera viendo la imagen no sé yo creo que cada proyecto es diferente se aborda de una manera diferente y bueno mi experiencia haciendo videodanza no no he elegido videodanza todas mis experiencias de videodanza han sido procesos colaborativos entonces como que no es nada más como que mi visión y lo que yo quiero que suceda o lo que yo quiero que suceda sino siempre está como entremezclada la situación entonces puede ser que puede ser como un asunto meramente de oportunidad por ejemplo con Ana que colaboramos mucho es oye Morelia qué onda nos armamos una videodanza donde nos vamos a grabar y qué te viste entonces pasan cosas muy extrañas como sacar el vestido de una y ponérmelo para bailar entonces así y que no sabes realmente como qué va a pasar si no simplemente pasa o ahorita tenemos una invitación para Colombia y nos invitaron explícitamente para interactuar con un humedal porque a la universidad le interesa que interactuemos con el humedal entonces nos iremos a nodar pues quién sabe o sea sabe o el día justo el día de la danza Lely dijo ay no vamos a hacer nada para el día de la danza pues vámonos a un mejor le grabemos una danza llevemos flores no sé sabes como que cada proceso es diferente y hay una videodanza que estoy planeando para grabar en enero esa sí es como mi impulso y tiene que ver con la lectura de un texto de Donna Araway y es su visión de este pues del mundo que vivimos viviremos y que no y es una cosa como mucho más conceptual entonces yo creo que pues como que quién sabe y tratando de encontrar elementos en común sí pensaría que una de las cosas que he ejercitado mucho y aprendido mucho es la interacción con la cámara reconocer que hay un recorte particular y cómo puedes trabajar con el con el logo de la cámara es algo bien interesante y me ha cambiado mucho la forma de bailar que además la cámara puede capturar ni detalles que de otra manera no son tan visibles y pues creo que Ana me ha abierto mucho también mi mente en términos de este surrealismo factible de alcanzar a través de la edición la juxtaposición de imágenes o sea puedo estar yo tres veces desplegada bailando conmigo misma y son cosas como bien bloquísimas y ese tipo de cosas y la construcción de la de la relación de la presencia la tuendo con el espacio y la cómo puedes o camuflajearte o distinguirte cómo estar en contra o a favor del espacio ese tipo de relaciones y ya estoy como tú ya me perdí ya no sé de qué estoy a una hora de que te lo empiezas a tratar a tener que saber de qué se siente cuesta mucho trabajo es que es bien loco porque sí pero no porque hay discursos que tienen una continuidad tremenda o sea yo veo todo el trabajo de video que he hecho hasta la fecha y tiene una línea feminista indegable e impudable muchos de esos trabajos tienen ciertas búsquedas medio androgénicas o ciertas pretensiones androgénicas y son líneas constantes y tiene una línea naturalista o de contacto con elementos naturales tierra papel como este tipo de cosas también hay como que líneas continuas que se tejen en los proyectos aún hechos con diferentes personas pero ya no sé si es como los ecos del entorno en el que nos desarrollamos o si son también muchas de mis apuestas estéticas personales que como soy así las meto en todos lados ya ni sé ya ni sé ya ni sé tú me has visto tú puedes hablar de eso no sé no sé no sé no sé si por ejemplo lo que he visto es que surge el intercambio de los dos porque Ana es bailarina y ella hace toda la edición de la videodanza entonces como que ya trae la idea de cómo se vería o qué tipo de cosas le puede dar indicaciones y entonces Rocío también le da un picapta a la forma en la que ella la zarra y entonces entre las dos se entran en este diálogo y entonces le van diciendo le dan indicaciones y es como que desde dos perspectivas diferentes pero las dos se entienden y van conectándose y van funcionando y ya después en la parte de la edición ya van a hacer su edición desde lo que ella tiene en su mente de su edición desde la parte de afuera y entonces me voy a contar a Rocío y me dice es que sabes que como que podía hacer esto y ya no tal y ya era su opinión y entonces ya la ves desde el otro lado y esta padre se entiende justamente entre las diferentes visiones que justamente ocurren entre las disciplinas que entonces tú lo ves en la música y dices ok pues es que el maestro es que no se da cuenta que la música está tan alta y nosotros sí que se sienta que se equilibre pero cada quien es de su lado 107 decibeles y me diría que no me ensayo yo quisiera agregar algo así súper breve creo que y ahorita que hablabas como de la de la relación que en este tipo de intercambios hay una parte amorosa que median los procesos que al menos para mí es muy importante así amorosa nos apotan a vivir muchos años juntos y entonces hay como una es una suerte como de afecto ya muy ganado en la superficie igual con Aleli y con Natalia ahora que nos estuvimos a grabar emprendí justo una videodanza con una persona que realmente no conocía y ha habido mucho choque y probablemente hasta la cancelamos pero justo porque esa parte como amorosa se vuelve al menos para mí muy importante incluso los procesos pedagógicos con Alejandra también amores tantos años de colaborar en proyectos y eso no quiere decir que no haya diferencias las hay pero hay como una suerte de ductilidad fluida en el cual estaba la propuesta de que en música trabajáramos en conjunto entonces pues ellas bueno solamente creo que se volvieron un equipo que había en ese grupo con dos chicas las dos tocaban piano tenían un repertorio y entonces con mi grupo estaban diciendo es que no me mueven porque sonaban así como que ya esas creo que son como muy clásicas así como que no me provocan tienen esta emocionalidad este poche este algo y ellas es como de pues es que nosotros tenemos este repertorio eso es lo que tocamos y entonces como que ninguna de las dos partes se dio y ya no se pudo hacer nada porque se canceló porque pues no de ningún lado salía y no se podía fluir porque las dos partes una se adaptaba con la otra no querían y no ponen esas piezas sí es que en esa en esa cuestión de la de las de las diferencias este la vez pasada que dilo Ana en agosto hicieron una como una charla ¿no? sobre donde nos explicaron nos hablaron un poquito del trabajo que hicieron aquí justo cuando ella vino el último entonces el trabajo proceso y a mí me llamó muchísimo la atención cuando ellas empezaron a hablar Ana y Rocío de el diálogo que había entre ellas el diálogo de composición que había entre ellas durante la filmación ¿no? porque Rocío está pensando en la cámara y Ana está pensando en la danza de Rocío entonces ahí componen las dos y yo estaba pensando que en ese sentido la relación entre el cuerpo que baila y la cámara ha sido el camino opuesto porque casi siempre en los procesos que yo filmo procuro que en la persona que baila hay un cambio de conciencia un cambio de estado de percepción que es tan profundo que es imposible siquiera darse cuenta de que existe una cámara o sea se va a otro mundo y ahí baila entonces eso hace que la composición sea mucho más difícil en términos visuales no queda tan bonito y Paco la cámara tiene que andar persiguiendo la última vez que nos fuimos con Nadia a las lagunas secas Nadia corría y corría mientras ella no, para colmo estaba bebiendo o sea pasan cosas así es como un proceso muy diferente ¿no? y uno podría pensar pues es danza es filmación pero las relaciones que hay entre o sea tú pones dos artes y cómo puedes entretejerlas es infinita la posibilidad ¿no? por eso es interesante sí es muy diferente pero en ocasiones pues tal vez no ocurre tal vez no ocurra se ve desde las diferentes perspectivas que hay entre alguna u otra parte de las que están involucradas y no sé si alguien más quiere compartir una experiencia que haya tenido bueno ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? como mencionaba la maestra de que si hay cambios por ejemplo cuando se involucra pues esa cariña que se tiene con la persona con la que trabajas y también la otra parte cuando no hay cuando no trabajan mucho o son muchas personas eso pero así es como de o sea yo recuerdo la experiencia desde que tuvimos de ruta una obra que hicimos porque acordamos de que no solamente íbamos a hacer una coreografía una obra sino que también una videodanza y según de que hay que hacer diferentes formatos así que no podíamos hacer nada que nada más hizo la videodanza y la obra que presentamos en vivo y fue todo un proceso porque así como es que para mí es como un proceso coreográfico es igual porque tienes que estar formulando a ver en cada cien la monosa ¿qué queremos hacer? ah pues le pese a dar esto y luego que íbamos a hacer las escenas en orden que nunca le tomamos siempre así al igual que cuando montamos así en obras nunca se da como uno lo tiene pensado entonces y luego pues prácticamente todo el salón 20 monos ahí fue un rollo así de que en primera fuéramos de acuerdo para hacer las obras hacer las grabaciones y luego que no salían que estaban jugando que nos faltaron que estábamos esperando que era como que fue todo un proceso loquísimo tanto en la producción y en la postproducción también y son procesos que sí justamente llevo comparaciones por ejemplo de esta obra que tuvimos muchas personas a lo mejor entre ciertas personas no conectamos mucho y por ende hubieron choques también incluso acepto de que también yo vi en momentos de que también se me botaba la canica y también y también otra y si hago una comparación por ejemplo esta que hicimos del hilo rojo pues distinto porque son de los que más convivimos entre los seis son los que más tenemos buen vínculo vaya entonces todo fluyó de maravilla también porque era muy menos ¿verdad? pero creo que es justamente ese lado también del vínculo que tienes con esas personas es mucho más orgánico y más más fácil al momento de trabajar con personas que ya se conocen bastante entonces para mí por eso es como una gran avión todavía que funciona de la misma manera incluso simplemente nomás en procesos creativos de que no nos sentamos y nos aplicamos es igual hay una buena conexión entre ello entonces muchas gracias entonces sí de esos procesos concuerdo con la maestra de que es como de sí simulina bastante esa parte del vínculo que tenemos bueno yo aparte de la experiencia que tuvimos de Utah ahorita me me resona mucho ahorita la experiencia que tuvimos con que trabajamos con los de música con los de ópera fue algo grato porque no había como que ese vínculo pero había disposición de la otra parte de que nos dieron la apertura de que este es nuestro concepto esta es la música que tenemos esta es la obra de lo que se trata y todo pero ustedes pueden interpretarlo hacerlo a su manera a su forma a su improvisación a como ustedes vean entonces fue eso bonito de que no también en la forma de como te relacionas con las personas aunque no tengas un vínculo tener la disposición de que tú también puedas aportar pero yo también te puedo aportar y que eso nos lleve a crear cosas bonitas entonces por parte del maestro que fue el maestro Ginori que nos invitó fue de que esta es mi propuesta esta es lo que yo quiero más o menos pero ustedes tienen la libertad de hacerlo como ustedes quieran y apropiárselo a ustedes entonces fue bonito porque cada quien dijo pues tenemos esta consigna de que vamos a ser brujas como tú te sientes o como tú lo puedes hacer que tu cuerpo sea una bruja o que el gesto de ser una bruja o el de ser de de acá de la realeza ¿no? de ya la gorda y todo eso como tú lo interpretas entonces fue algo bonito de que de que a otras experiencias de que yo tengo esta obra yo quiero esto quiero ver esto y esto lo tienes que hacer entonces es como de no venir a imponerte sino a que tú también me nutras de lo que tú sabes y yo también te pueda nutrir de lo que yo sé y siento que eso hace un ambiente seguro y aparte nos nutrimos entre todos y es un que al final que al final de cuentas es algo que lo disfrutas entonces en lo personal yo lo disfruté mucho hasta en las escenas en las dos obras en las dos veces que lo presentamos en un solo día entonces fue de que terminamos así todas ¿no? pero fue una experiencia muy bonita porque pues el convivir con otras áreas también el verde que como dice el profe o sea todo está interlazado o sea la danza el teatro la música y hacer esos vínculos con otras personas y poder este yo pues brindarles lo que yo sé y lo que a mí me gusta lo que yo estoy haciendo que en este caso es la danza pero compartirlo con otras áreas y compartirlo con otras y también fue muy grato de que llevaron a a los niños de la primaria y de la secundaria en el primer en la primera obra que hicimos bueno la primera vez fueron como jóvenes de la secundaria así como que se adentraron y todo ¿no? pero ya ver a los niños de primaria que estaban tan emocionados cuando acabó todo de que gritando de que ¡ay! que bonitos a nosotros nos fueron a pedir fotos así con el maquillaje todo así nos fueron a pedir fotos y así nos felicitaron de que no manches o sea a mí me gustó verlo pero como lo o sea yo lo sentí que eran brujas y lo sentí que eran ¡ay! acá ¿no? entonces fue fue muy bonita esa sensación de que de que todo fluvió muy bonito entonces no tan solo siento que sea como que el convivir 24-7 a lo mejor con esas personas y así pero sino también el poder relacionar y el ceder a otras cosas a otras oportunidades que nos brindan a crecer más que nada muchas veces perdón o sea yo quiero hablar sobre el drama pues que como hace un momento creo que que fue una obra muy y siento que todos los que participamos como que nada fue como que nos quedamos con el proceso más que como que pasó a final o sea que también fue muy chido porque se supone muy grande pero también está esto es aparte de que yo nunca había trabajado yo nunca había contado nada en sí pues coreográficamente y con tanta gente entonces cuando yo les dije les dije oigan es que les quiero hacer algo la verdad o sea en mi la misa fiesta o sea yo no sabía qué era porque les dije o sea realmente tengo esto y así entonces siento que también esa fue esa parte de yo llegar a o sea imponerlo a ver yo tengo una manera de decir de repente como cuando hago mis piezas o mis obras así y soy pues muy ¿cómo decirlo? ajá esa no o sea no la verdad yo no lo veía como malo porque o sea yo como de ese momento me lo encontraría así tan malo pero en ese momento se sentí que fue como el llegar a decir no el más grande sino como llegar a decir a las personas nuevas como yo que que hicieramos algo que yo quería hacer o sea que me ayudaran a hacer algo y que tuvieran esa disposición cuando tampoco había un cariño ni un conocernos o sea realmente siento que ahí fue cuando cuando nos conocimos mucho y de hecho o sea hubo muchas partes que fue como muy muy chido o sea de verdad yo me preocupo muchísimo con el proceso de que de repente les notaba algo luego en ese momento yo era y todos conectábamos o sea de verdad fue como bien mágico todo porque o sea ellos estaban aquí no sabían partes que montaba y yo montaba en el momento o sea yo estaba montando en el momento y nada me llevaba también y cuando conectaba o sea yo hiciera como de ¿qué onda aquí? ¿sabes? ¿estás violando? que no sé que me acuerdo una vez que me gritó que duende y ¿qué pasó? pero o sea ellos bailando viendo cómo conectaron o sea ellos fue como de o sea me daban una escalocada que me gustaba algo y había mismo o sea fueron muchas pero que también están en el registro de eso que no sé hubo partes de que ya estaba hasta el final que yo no sabía ni qué onda y ellos o sea muy dispuestos o sea de verdad siempre sentí como ese cariño que hubo en ese proceso de esa pieza que al final no sabían ni qué poner la neta y hicimos un momento de que no es que ya estoy ya estoy harta ya estoy harta o sea hubo una explosión de no es que yo siento que ya todos nos sentimos cansados y así y hubo como de no hay que terminar esto y hay que hacer eso y y ya lo como que se contan yo sé de quiero hacer o sea porque los demás querían hacer eso querían terminar eso y o sea sentí como mucho mucho abrazo en esos momentos de de aslo ¿no? o sea como dices o sea date o hazlo o termínalo ahorita ¿sabes? y y pues fue como te digo muy grande en ese momento fue un mucho como el cariño de conocerlos porque primero no 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 o sea entonces ya después de eso o sea de todo como ese conocimiento que tuvimos todo donde se creo que se formó creo que también es importante pues decir ¿no? o sea como es muy importante si el cariño que se hace en los procesos así pero también es muy frágil o sea es muy frágil todo lo que se convierte en algo así como se termina así se desaparece el amor o el cariño que se genera porque creo que muchas veces tenemos esto de que nuestros amigos y nuestro grupo si nos cerramos a nuestros grupos o nos cerramos a nuestras personas que eso es lo que yo digo de por qué no vamos a por qué me genera muchas preguntas es decir yo sí tengo a mis amigos y sí puedo trabajar con ustedes y me presto trabajar con ustedes pero cuando salgo de aquí son mis amigos ustedes son ustedes y no me quedo con él o sea está raro que no me quede con ese amor que se generó en ese trabajo sino con lo que ya estoy acostumbrada de hacer con mis amigos entonces yo también después de la hora sí no les hubiera mano yo la verdad de los empresarios obviamente no es como de ah ya se terminó ya no se aprisionó porque pues no pero sí se siente ese cambio de se terminó esto y ya todos así se siente no ya vamos ya ya se ya ya entonces eso como que sí ¿qué pasó? o sea yo pensé que esto iba a ser más grande no tanto en la pieza o sea la pieza queda al final la verdad o sea me dijeron más preguntas en qué pasó después de la pieza o sea si fue muy raro o sea no sé si ustedes lo sentieron que son de años que que estuvo raro o sea eso se sentió como ah hola en las clases y en la mañana buenos días ajá y ustedes y ustedes están allá y que o sea ¿sabes? eso es también como lo frágil que puede ser el trabajo de la danza y las piezas y el abrirte sí pero también es creo que también es aparte de porque algunas personas no se abren a eso porque hay unas personas que no generan porque ya tuvieron esa experiencia de dejarlo ir y que no signifique nada para las demás personas entonces creo que eso pasa mucho o sea lo he visto mucho de que no no está esto de de que sí queda de aprender algo y que tal vez sí pero yo nunca voy a saber lo que pienso realmente realmente todos ustedes o sea de cualquier cosa de cualquier trabajo o así o sea realmente siento que por eso hay muchas veces este miedo de hacer cosas de mucha gente o no con mucha gente sino con otras personas con otros amigos o con otras personas que no se han en el salón ¿sabes? o sea sí no sé lo siento muy presente y eso también es como o sea las contrapartes o las partes que están ahí que no siempre se decen o que no siempre se aceptan entonces pues sí está ahí vamos a una participación más para ir cerrando porque ya estamos en el que yo vi la sumar las cosas en el toro ¿alguien nos había levantado? ¿no? 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 creo que no también no entendí bueno sí sí yo quería comentar porque se dieron dos cosas muy interesantes este yo soy licenciado en artes visuales entonces cuando hablamos de de la videodanza me toca otra parte ¿no? que tiene que ver con lo con lo visual ¿no? y tiene tiene otra visión también y otra construcción y volvemos nuevamente a sumar disciplinas en esto cuando vi a la compañera bailando la danza de la furia ajá este que me tocó iluminarla la veo que la cantante que hacía de hechicera estaba permeada del trabajo de las bailarinas y entonces entró así ¿no? la cantante de ópera a veces esperan si son acá ¿no? entró en otro movimiento que hizo una transformación interesante en la ópera para niños y la reacción que dio fue otra entonces pues yo quisiera hablar de que hicieron un trabajo pero no fue tan modesto hicieron dos trabajos bueno yo diría ¿no? la danza festiva y la danza de la furia ¿no? como dos partes así fundamentales donde tocaron a la gente de ópera ¿no? y por supuesto al espectador pero cuando dijo tocaron a los de ópera los tocaron en ese sentido en ese encuentro que no se va a volver a dar seguramente ¿no? y se dio en ese momento pero daría el énfasis ¿no? en la cuestión de que el cuerpo que interactúa con otro y que trastopa al otro en este caso a los cantantes de ópera porque si estaban ahí tocando metidos en unos movimientos que uno agradece ¿no? ver que los cantantes de ópera este estén arropados porque es otra palabra ustedes estaban arropados a un hechicero y este y la provocaron ¿no? bien bueno ya nada más quería decir eso y bueno pues todo el trabajo visual este pues es otra cosa este bueno maravillosa pero que uno entenderlo en el movimiento entenderlo en la edición entenderlo como dice la maestra yo no lo estoy planeando sino como que no me toca hacer registro de algo que no estoy decidiendo pero que finalmente es la imagen también la imagen y el cuerpo que se convirtió con una imagen se me hace de pronto yo tengo que decirlo muy fuerte para el trabajo de los bailarinos yo en la actuación lo hago a un lado ¿no? pero ahora ahora me entenderán porque lo digo pero en el caso de la videodanza o sea que te graben que ves como te grabaron eso no soy yo eso no me gusta es que no es que pues claro la cámara tiene otro ojo hay otro lenguaje y entonces entrar en ese mundo es complejísimo muy muy complejo porque nos entra la autocrítica ¿no? automáticamente ah no ese no soy yo eso fue horrible no yo podría ser cuando vemos la edición y a eso quería sumar ahora la multiplicidad ¿no? que está sucediendo en todos estos medios ¿no? yo vengo de ver una ópera de una obra de teatro ¿sí? donde están bailarines donde están cantando donde están metiendo mapping y entonces digo pues nada más para que la grabaran y ya hicieran otra cosa ¿no? porque pues ahora se interactúa o sea tú puedes hacer una videodanza pero también estás en un juego del mapping y entonces ya es una complejidad bueno estamos en la complejidad sin lugar a dudas por eso ya hay la carrera de complejidad bien ya perdón pues pues ya entonces estamos finalizando con esto entonces yo agradezco mucho la participación de todos los presentes porque justamente le hayan salido como muchas cosas acerca de que pues pareciera ser que la obra dotada solamente con una obra en sí como arte tal cual y no pensando en la diferencia de disciplinas no separando lo que es que hace desde aquello sino más bien como un organismo vivo que se va a acticular de los otros saberes tanto hacia afuera como hacia adentro que promociona la relación humanista hacia otras áreas que adquieren consumimientos técnicas que adquieren inspiración y sobre todo pues creo que la llave para poder como lograr eso es tener siempre la disposición estar abierto en tus sentidos estar dispuesto a trabajar con experimentar esto a a a tener la cuenta con la posibilidad de lo que sé que vaya como decir no sé no sé no sé para dónde vaya pero nos podría ocurrir de repente pueden ocurrir muchas cosas que si nos cerramos a que esto esto no es teatro esto yo no sé cómo se hace esto no me sale la gira de por ejemplo el proceso de Pablo y el proceso al que llegan los hijos de no sé ni quién eres o sea ni te toco pero la disposición justamente te lleva a tener esas experiencias esas obras y eso enriquece bastante tanto en el que es el propio como en los que están involucrados entonces pues muchas gracias gracias gracias